Algo en ti quiere volver, algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que no me iba a la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va